El problema de las pensiones de alimentos debe transformarse en una política de Estado. De tal manera que llamo al gobierno y al parlamento a hacer una agenda pro pensiones de alimentos. De tal manera que nunca más en nuestro país ocurra que primero los abandonaron a los padres, a los menores y luego los abandona el Estado. Es fundamental avanzar en una agenda pro pago de pensiones de alimentos. Que debiera considerar la reforma constitucional para que puedan retirar directamente los fondos de la AFP. Además que crea el registro de pensiones de alimentos. Como también el DICON, entre otras medidas. De tal manera, de esa forma realmente el Estado chileno se preocupa del abandono de los menores que ya fue hecho antes por sus padres. ¡Gracias!